Tony Raful, presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención Interna del PRM, aseguró que de ser detectada cualquier irregularidad en ese proceso, será conocida por los órganos competentes. La idea es que ese proceso de irregularidad de alguna manera se impugnara dentro del centro electoral, como dice el reglamento, a través de los delegados, independientemente de que se pueda formular de otra manera. ¿Por qué Pedernales, que está en la frontera, hubo convención a las 8 de la mañana? Puerto Plata, que estaba inundado, hubo convención a las 8 de la mañana. Sin embargo, San Cristóbal, que está a 15 minutos de la ciudad capital, las urnas no llegaron. Para el politólogo Belarminio Ramírez Morillo, el PRM ha ganado con la celebración de la convención y los problemas que puedan devenir luego de estas serían mínimos. Se ha ganado por el simple hecho de que puso a dos personas muy jóvenes en los dos puestos más importantes de la organización política. Ramírez Morillo dijo además que el PRM dio un ejemplo a los diferentes partidos políticos del sistema de que debe haber participación de la juventud, así como de mujeres.